Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien. Como ya vieron en el título del video, saben de qué se trata este video y es que hoy les traigo ese videito que a ustedes les gusta muchísimo que es el de qué compré o qué me encontré en la tienda del dólar. Así que sin hacer esta introducción tan largo, déjenme recordarles a que se suscriban al canal un botoncito allá bajito que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde pero ahora sí, sin más que hablar, vamos a comenzar. Creo que estoy comprando muchas cosas y como ustedes saben en estos videos que hago de qué me encontré en la tienda del dólar, siempre les muestro cosas diferentes no les muestro lo mismo y lo que me gusta de la tienda del dólar es que siempre están cambiando cosas o siempre les llegan cosas nuevas y así. Entonces vamos a empezar. Y para empezar estuve comprando esto que es para colocar los cupcakes, los ponquecitos y esto me pareció sumamente económico porque creo que esto te saldría como unos 5 dólares en Walmart y lo mejor de todo es que viene así, lo abres de esta manera y puedes colocar tus cupcakes y aquí te caben 9 cupcakes, 9 ponquecitos, esto me encantó de verdad, creo que es bastante útil y sobre todo sumamente económico. Por acá estuve comprando esta libretica por un dólar, me parece a mí que está económico y lo mejor de todo es que es súper lindo, súper moderno y como pueden ver es holográfico y es un cuadernito donde puedes escribir cositas. A mí me gusta tener cuadernitos donde puedo escribir las ideas de los videos que tengo que hacer y creo que un dólar está bien porque si vas para TJ Maxx o Ross y esto te puede salir en 2.99, nada te va a salir en un dólar y menos un cuadernito así de esta manera. Y de paso el cartoncito de alante es bastante durito, no es de esos aguaditos. También estuve comprando este jarroncito o no es jarroncito, esto para colocar flores como pueden ver ahí dice Flowers and Garden. Puedes colocar el abono y sembrar matitas y ponerlo afuera. Hay personas que le encantan las cosas de los jardines, por lo menos la mamá de Peter, la mamá de mi novio, le gusta mucho entonces esto es bueno para esas personas que le gusta tener jardín y eso me pareció también económico y no es la mejor calidad del mundo, pero por lo menos por un dólar se ve bueno y de buen material para hacer de un dólar. Estoy comprando aquí esto que son esos bath bombs que le colocas a la tina y empieza a salir espuma y color y eso. Creo que por un dólar esto está buenísimo. Si vas para esas tiendas Lush o si vas a Walmart, a Ross, a esos lugares, esto te sale más que un dólar. Lo que sí me gustaría es ver cómo huele porque estaba sellado y no podía ver cómo olía esto y tienen diferentes formas, pero yo me fui por este de corazón. Miren, es súper lindo. Y huele divino. Debería usarlo ahorita que en esta nueva casa hay una tina y lo pudiese utilizar. Huele divino. Se los recomiendo 100%, chicos. Por acá estuve comprando estos stickers que un dólar. Esto me pareció muy, muy barato porque antes había entrado en esa obsesión de utilizar planner y colocarlo bonito, pero después como que dije, ah, no. Entonces compré unos planners en Hobby Lobby y compré los stickers y son muy caros. Son bien costosos y cuando yo vi este por un dólar me pareció económico porque te trae dos y traen diferentes modelos. Entonces en realidad estás pagando 50 centavos por cada página. Y para esas personas que les gusta utilizar planner y colocarles estas calcomanías, está buenísimo, me encantan las etiquetas, las calcomanías. Dice goodbyes, dice this is big, leave color fully, you got dead. Y tiene aquí calcomanías que dice remember o dice aquí pay como para cuando tienes que pagar algo. También dice por acá bye, dice date, hay cafecitos por acá. Eso está muy lindo y creo que sí valió bastante la pena. Estuve comprando esto, que esto es una maquinita para depilarse. No sé si ustedes saben de cuál hablo. Yo tengo uno que utilizo para depilarme por lo menos el medio de las cejas, los pelitos de la frente y todo eso. Cuando yo vi esto por un dólar yo dije wow, espero que esto funcione. Lo que sí no sé es que si tiene pila o no, pero vamos a averiguarlo ahorita. No pesa, así que no creo que tenga pila. Vamos a ver. Viene aquí con su respectivo cepillito para peinarlo o para limpiarlo mejor dicho. Y sí, no, no viene con pila. No sabría si esto funciona o no. Déjenme llamar a mi mamá para ver si me trae una pila porque tenemos que ver si esto funciona. Ok, ya mi mamá me trajo aquí la batería o la pila. Vamos a ver si esto funciona. Miren, pueden escuchar lo fuerte que es. Voy a probarme aquí en la mano para ver si sirve. Wow, sí sirve chicos y sirve y es más fuerte que el que yo tengo. Esto por un dólar está buenísimo y viene con su respectivo cepillito. Wow, no pensé de verdad que iba a funcionar porque no se ve tan de buena calidad que digamos, pero sí funciona. Por acá estoy comprando estas galletitas por un dólar. Creo que por un dólar están económicas. Yo me recuerdo que en Venezuela para comprar esta marca de galletas era muy muy costoso. Y creo que si vas a Walmart también no te va a costar un dólar, te va a costar de dos dólares para arriba. Entonces por un dólar y todo esto está buenísimo. En realidad esta galletita lo había comprado, era para comérmelo yo, pero después recordé que en Venezuela esta marca era muy costosa, pero llevo años sin comerme una galletita de fresa. Mmm, divino. Esto chicos fue una muy muy buena idea. Estuve comprando por acá estos rollitos que son bolsitas para recoger la caca de los perritos, de los gatitos, de cualquier animal. Y chicos, cuando yo vi esto por un dólar y miren cuánto vienen, miren cuatro ritos, que lo que quiere decir que cada rollito trae 20 bolsitas y hace un total de 80 bolsitas. Esto te puede durar bastante y un dólar está increíble. No creo que necesites ir para Walmart o para cualquier otra tienda a comprar estas bolsitas porque de verdad no necesitan ser de la mejor calidad del mundo. Porque obviamente las tiendas al dólar no venden cosas así tan buenas, pero esto es solamente para recoger caca y que vengan 80 bolsitas. Esto está muy bueno. También estuve comprando por acá estos envases que me pareció económico porque vienen dos por un dólar, que lo que quiere decir que cada uno vale 80 centavos. Y de paso estos empaques, estos containers, son de las que yo utilizo en la casa. Ellos tienen varios modelos, pero me fui porque este es bastante resistente. Hay otros modelos que ellos tienen que son más aguaditos, pero esta marca también es muy muy buena. Entonces compré esto porque siempre a uno se les pierde las tapas o se les pierde la partecita abajo y así. Entonces quiero botar los que le hace falta la tapa y entonces estuve comprando esto que creo que voy a ir a comprar más. Y déjenme y me como otra galletita. Mientras les sigo mostrando. Estuve comprando estas cositas que es para colocar en el jardín y miren qué hermoso. Como les estaba diciendo a esas personas que les gusta mucho tener flores y eso, esto me encantó. Y creo que por un dólar esto está muy económico porque el material está bastante, bastante bueno. Y están muy lindas las tonalidades. Me acuerdo que fui para una tienda con Peter una vez que les quería comprar algo así a la mamá de Peter porque a ella le encantan las mariposas. Y cuando vi el precio era extremadamente costoso y al final no nos lo llevamos. Entonces cuando lo vi esto en el dólar yo dije wow, esto está demasiado barato y miren cómo está hecho. Viene hasta metras en la partecita adentro. Pero esto está demasiado buen hecho. Y esto precisamente lo compré para dárselo a la mamá de Peter en cualquier momento. Pero si están interesados vayan a comprar cositas así para su jardín. También estoy comprando aquí estos cuadros para colocar fotos que como pueden ver esto por un dólar está bellísimo. Y no sé si pueden notar cómo es el marco. Está muy muy lindo el marco y esto para ponerlo en la mesa, para adornar tu casa está increíble. Y como pueden ver de lo increíble que estaba estuve comprando tres. Porque la verdad me pareció muy bonito cómo es el marco y el precio ni se digan, me encantó. Por acá estuve comprando este paquete de té verde que cuando yo lo vi en la tienda el dólar y que decía que venía 100 bolsitas. Yo dije yo me tengo que llevar esto porque me gusta tomar té. Y aparte mi mamá está aquí y a ella le encanta el green tea. Entonces dije esto vale demasiado la pena. Eso sí habría que probarlo a ver qué tal es, si sabe a green tea o no. Porque eso es lo malo de los green tea que algunos saben bien, algunos otros. No y así. Pero esto por un dólar y que lo pruebes y si es bueno o no creo que vale muchísimo la pena. Espero que de verdad sea bueno porque vienen 100 bolsitas y me gustaría darle un buen uso. Por acá estuve comprando estas tacitas que como pueden ver dice cuatro. Vienen cuatro tacitas por un dólar. Esto ya lo había comprado para utilizarlo en la casa. Pero tuve que comprar otro porque de verdad me encantó y por un dólar y que sea de vidrio está increíble. Me hubiesen gustado que fuese blanco porque todos los platos aquí en mi casa es blanco. Pero transparente no está mal y que vengan cuatro por un solo dólar está increíble. Esto me gusta como para las salsas y todo eso. Entonces por eso estuve comprando dos de esto. Por acá estuve comprando esto que me pareció demasiado lindo. Esto dice que es para colocar las salsas para las ensaladas y todo eso. Pero en realidad esto yo lo voy a utilizar como para colocar cremas para cuando tú viajas y eso. Porque es más cómodo y esto es suavecito. Eso sí, la boquita está un poquito gruesa. Pero si tú vas a CJ Maxx que lo he visto bastante. Vienen esto por un paquetico y sale un poquito costoso. Sale hasta más costoso que comprar tres de estos en la tienda al dólar. Así que por eso me compré este y compré uno para probarlo a ver qué tal. Pero me pareció un buen precio. Por acá estuve comprando esto que mi mamá dijo que lo quería probar. Y este es un chili en lime flavor. Esto se me parece muchísimo a los takis. Y si han ido a la tienda al dólar, la tienda al dólar como tal no vende marcas marcas. Pero venden cosas muy parecidas a marcas que la gente conoce. Entonces vamos a probarlo para ver si este sabe como a los takis. O a lo mejor y es hasta mejor que los takis. Se ve algo así igualito que los takis. Vamos a ver. Oh my God. Sabe igualito a los takis. Pero creo que este está hasta mejor que los takis. Porque tiene como más sabor a picante. También tiene el sabor ácido. Porque no sé si han probado los takis para las personas que no lo han probado. Los takis es como más ácido que picante. Pero este es como que ácido y picante a la vez. Este está buenísimo. Así que chicos, esto se lo recomiendo más que los takis. Esto está por un dólar. Los takis son un poquito costosos, déjenme decirlo. Creo que la tienda al dólar también venden takis. Pero venden el empaque chiquitico por un dólar. En cambio este, miren ese empaque grande por un dólar. Está buenísimo. Ya para terminar me queda una sola bolsita. Y estuve comprando estas letritas que son letras. No sé si vendrán con manías o no. Pero vienen 52 piezas. Y me pareció increíble esto. Porque me acuerdo yo cuando estudiaba la secundaria. Nos mandaban a hacer muchas carteleras, muchos proyectos. Y uno siempre tenía que recortar letras y todo eso. Y esto se me hizo bastante interesante que ya lo vendieran así. Porque wow, o sea, le facilita la vida a uno. Me hubiese encantado que en esa época vinieran cosas ya hechas así. Para facilitarnos la vida cuando teníamos que hacer estos proyectos. Pero quiero ver si esto viene como calcomanía o hay que echarle pega. Ok, no. Esto no viene como calcomanía. Le tienes que echar pega. Sin embargo, esto facilita la vida. Y vienen, como pueden ver, dos tonalidades. Vienen una roja y una como amarilla, dorada. Y vienen dos de cada letra. Esto, si tienen hijos chiquitos que están yendo a la high school y eso. Esto está buenísimo. Por acá chicos, estuve comprando estas brochitas. Que cuando lo vi yo dije, wow, están espectaculares. Como pueden ver, es de Mermaid de Sirena. Y vamos a ver qué tan suave es la brochita. A ver, vamos a ver si se puede utilizar. Wow, está suavecita, suavecita chicos. Oh por Dios, está buenísimo. Y está espectacular la brochita. Y aquí está esta otra. Que es como más para contorno. Bueno, las dos serían buenas para contorno. Pero está esta otra que, oh my God chicos. Mírenlo. Por un dólar, wow. Este está increíble. Creo que esto sería para contorno. No sé para qué lo utilizaría. Pero ahí está esto. Me encantó. Por acá estoy comprando este Toma. Que viene súper cuchy de tres miniaturas. Cuando lo vi yo dije, oh my God. Esto está demasiado lindo. Por un dólar está sumamente barato. Y esto me sirve mucho, por lo menos aquí en mi cuarto estudio. Que necesito mucho de esto para conectar cosas. Y esto me encantó. Que por cierto, puedo utilizarlo ahorita mismo. También vi que tienen de esos Tomas que es un cuadrado. Y vienen varios para conectar. Pero de esos sí tengo ya muchos en mi casa. Entonces decidí irme con este. Porque es un poquito más largo. Entonces lo puedo utilizar. Y aparte estaba demasiado cuchy. Estoy comprando aquí cositas para el cabello. Colas por un dólar. Demasiado barato. Va para Walmart y son carísimas. Eso sí, la calidad de las colas de la tienda del dólar. No son tan buenas que digamos. Porque he utilizado anteriormente. Pero las colas se pierden demasiado. Es literal. Uno puede tener uno hoy y ya mañana no la tiene. Entonces compré esto un dólar. Y viene en 15. Está en muy buen precio. También estuve comprando estas pinzitas. Que vienen cuatro. Creo que estas pinzitas están perfectas. Para esas personas que tienen peluquería. Cuatro por un dólar. Demasiado bien. Esto yo lo compré porque a veces. Cuando uno se está secando el pelo. O se está arreglando el pelo. Esas pinzitas están buenas para colocárselo. Y esto. Esto sí que vale la pena. 72 pinzitas negras por un dólar. Esto está buenísimo. Por acá estuve comprando esto. Esto que se me pareció muchísimo a esas cosas coreanas. Creo que Tony Moly tiene como una crema de durazno así. Si no me equivoco. Creo que sí. No sé. Pero cuando yo lo vi yo dije. Esto se parece demasiado a esas cremas de Tony Moly. Y yo dije. O sea. Tengo que mostrárselo por si están interesados. En comprarlo. Pero vamos a ver qué tal funciona esta crema. Vamos a ver si hidrata o no. Pero miren la forma. Y tenían diferentes olores. Tenían uno de pera. Uno de manzana. Tenían este. Creo que tenían uno de uva. Pero este se me pareció tanto a la de Tony Moly. O a la crema esa coreana. Que dije. Tengo que llevarme esta para ver. Y huele a durazno. Vamos a ver si hidrata. No está mal del todo. Un poquito pegajosa. Pero no está mal del todo. Si no te molesta que sea pegajosa. Está bien. Bueno. Aunque ahorita se está como medio secando. Sí. No está pegajosa. Ya se está secando. Pero no es la crema más hidratante que exista. Pero está demasiado bonito. Y por un dólar y tenerlo en tu cartera. Creo que vale la pena. También estoy comprando esto. Que para cocinar. Esto es indispensable. Y vienen cuatro. Creo que vienen con las que más uno utiliza. En realidad. Viene este de un cuarto. Este de un tercio. Este de... Este que es media taza. Y esta que es una taza. Esto por un dólar. Está sumamente económico. Y tenían otras tonalidades. Tenían uno fucsia también. Yo la quería comprar fucsia. Pero no me servía fucsia. Porque este lo compré por lo menos. Esto me sirve mucho para colocárselo a la comida de ocho. Para saber cuánta comida darle. Y todo eso. Entonces esto lo compré precisamente para él. Pero me lo hubiese comprado fucsia. Si él hubiese sido una hembra. Pero como es un macho. Le compré ese azulito. Y ya para terminar. Estoy comprando estas rocas. Creo que estas rocas por un dólar. Está demasiado buen precio. Creo que si vas para Home Depot. Esto te saldría hasta más de diez dólares. Entonces esto lo estuve comprando. Estuve por cierto comprando dos. Pero ya utilicé el otro. Se los estuve colocando a mi mata. O a la mata mía y de Peter. Que en realidad yo la compré. Pero él dice que es de él. Y se la estuvimos colocando. Y se ve muy muy lindo. Creo que valió la pena. Entonces queremos ahorita comprar otro tipo de flores. Otro tipo de mata para tener también. Y esa la compré para esa. Pero sí chicos. Eso fue todo lo que estuve comprando en la tienda de él. La verdad yo disfruto ir a la tienda del dólar. Porque creo que venden cosas que valen muchísimo la pena. Y creo que a ustedes también les encanta cuando voy a la tienda del dólar. Y les muestro cosas que valen la pena. Porque todas estas cosas que ustedes ven que yo compro. No las voto. Literalmente yo las utilizo. Hay otras unas que otras cosas que obviamente uno lo compra. Porque de verdad vale la pena. Y uno quisiera mostrarlos. Pero como les digo. La mayoría de las cosas yo lo utilizo. Pero bueno chicos. Espero que les haya gustado este videito. Y si fue así no olviden regalarme esos deditos arriba. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Prender la campanita de notificaciones. Para que sean los primeros en ver mis videos. Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos. A las 3 de la tarde. 2 horas del centro. Y por supuesto no se los olviden seguirme a mí. En mis redes sociales para mantenernos en contacto. Y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video